El director técnico de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, reconoció su satisfacción y vio positivo el fichaje del defensa mexicano Héctor Moreno. Aplaudió la prontitud que tuvo la directiva para buscar un elemento que cumpliera con las características similares a las de Íñigo Martínez, quien dejó a la Real para irse al acérrimo rival Athletic de Bilbao. Moreno Herrera recién fue fichado por el club, proveniente de Las Rom, con el que tuvo escasas oportunidades y ahora buscará recuperar la regularidad en Europa con miras a la Copa del Mundo Rusia 2018. El canterano de Pumas de la UNAM estará vinculado con el equipo vasco hasta junio de 2021, una vez que la Real Sociedad desembolsó a la Roma 6 millones de euros. En la presente Liga Española, la Real se ubica en el lugar 15 con 23 unidades, más cerca de la zona de descenso que de los puestos de competiciones europeas, hecho que preocupa en la entidad realista, Notimex.